El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, informó que aún la Asamblea Nacional no ha remitido las denuncias penales contra el expresidente Juan Carlos Varela y la ex vicepresidenta del país, Isabel de Saimalo. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada declinar competencia de dichas acciones penales y enviarlas al Ministerio Público para su trámite ante la justicia ordinaria. Son 10 denuncias contra el expresidente Juan Carlos Varela y 3 denuncias contra la también ex canciller Isabel de Saimalo. La mayoría fueron presentadas por nosotros, estábamos en espera de esto, estamos preparados porque vamos a empezar. Varela que no crea, Picuiro que no crea, Kenia y todos sus corruptos que no crean que esto se acabó porque el COVID llegó o porque el gobierno de ellos se acabó. Vamos a ser implacables porque queremos justicia, justicia respetando derechos, no como lo hacían ellos y eso es lo que estamos esperando que suceda. Algunas de las denuncias contra el exmandatario están vinculadas a delitos contra la administración pública y delitos contra la vida e integridad personal, en perjuicio del expresidente Ricardo Martinelli. Creo en el procurador Eduardo Ulloa, lo conozco personalmente, creo que ya el tiempo de esa manipulación de la justicia que se hacía en el Ministerio Público, pienso que ya acabó. En el caso que continúen con las mismas malas mañas, nosotros vamos a tomar acciones y vamos a exigir que roden cabezas. Nosotros necesitamos un Ministerio Público que investigue las causas, no que estén comprometidos con gobiernos por X o Y motivos a no hacer las cosas o para unos sí o para otros no. Una vez las denuncias contra el exgobernante del país, Juan Carlos Varela, sean enviadas al Ministerio Público, serán remitidas a las fiscalías anticorrupción, en el caso de las acciones penales, por supuesto delito contra la administración pública. Yo pienso que ninguno de los que trabajó con Kenia Porcel, que se prestaron para la persecución política de tantas personas en este país, deben de estar investigando ninguno de esos casos. El procurador debe elegir dentro de los fiscales, aquí hay fiscales en Chiriquí, en Santiago de Veragua, en Cocle, en Bosco del Toro, muy capaces que pueden venir a hacer ese trabajo. Y no los señores estos que se han prestado para que las cosas se den de una forma no correcta. Roniel Ortiz, abogado de Ricardo Martinelli, expresidente de la República, manifestó que en el caso de que las denuncias queden radicadas en los despachos de las fiscales, Zuleika Moore y Tania Sterling, éstas deberán declararse impedidas por haber sostenido de forma notoria y pública vínculos con el exmandatario Varela. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.